Bienvenidos a un nuevo video de la de Fútbol Hoy vamos a hablar del tema de Lionel Messi Que oficialmente ya ha sido presentado Con el Inter de Miami No se porque iba a decir con el Paris Angermen Pero si, ya esta formando Parte de las filas del nuevo club rosa De la MLS y vamos a Escuchar su canción porque estrenó la nueva Versión de Muchachos Solo que ahora el estilo De Lionel Messi, quien diría que esa canción De la Muscatese, muchachos esta noche Me emborracho que salió en 2003 En estos años se convertiría en Un completo himno para la hinchada argentina Que les acompañó esta canción Obviamente con una letra modificada a lo largo del Mundial de Qatar Y que ahora acompaña a Lionel Messi Antes de escuchar la canción Quiero hablar sobre la presentación De Leo, ¿no? A pesar de que si fue Bastante bonita en hoy, la vimos celebrando Para mi quedó a deber demasiado Una, porque ni siquiera se puso la nueva Camiseta de su club en la presentación No posó con la 10 O sea, no se la puso, o sea, si estuvo ahí con la foto La enseñó y todo, pero no No posó con la 10 y todo así como, ¿qué pasó? Por lo menos siguen sus palabras y la verdad Fueron bastante desamplias, ¿no? Para lo que es Leo Messi Creo que me llamó la atención Lo mucho que habló y lo que dijo Estar comprometido con el proyecto Y la felicidad que le transmite Estar dentro de este nuevo equipo ¿No? Donde buscará Levantarlos un poquito junto a Sergio Busquets Y muchos fichajes que se vienen para el club La lluvia obviamente retrasó el evento El concierto en la transmisión No se pudo ver Solo los que estuvieron presentes lo pudieron observar O sea, siento que de cara al espectador Que estaba fuera de Miami Sí dejó mucho de ver esto, ¿no? Porque incluso No sé si será culpa de Apple TV Del MLS Paz o de, no sé Pero cuando le daban palabras Creo que varios artistas O deportistas de élite en Estados Unidos Ni siquiera enfocaban a la pantalla Y ya de último los pusieron O sea, era un error Cuando les estaban hablando En lugar de hacer una pantalla de video Donde se viera Messi reaccionando A las palabras que le decía Y del otro lado A las palabras que le decía Solo se miraba a Messi hacer así Era un desorden esa transmisión No sé si fue causa de la lluvia Que afectó también No sé qué habrá sido Pero al final siento que me dejó Un tanto de ver, ¿no? Y comparada con la de Cristiano Ronaldo Que son nuestros dos GOATs de la generación Uno les gustará más uno Otro les gustará más el otro Siento que esta de Messi Sí dejó bastante que desear En especial porque no se puso La del Inter de Miami No entiendo por qué No lo habrá hecho Pero bueno Sus razones tendrá Así que sin más Déjame saber en los comentarios Qué te pareció la presentación A mí lo que me gustó Es verle sonreír Lo que no parecía pasar En el Paris Saint Germain Así que con eso ya Nos conformamos, ¿no? El fútbol Es la sonrisa de Messi Muchos momentos Y el resto sí La verdad dejó bastante de él Pero yo no organizo eso O sea, si ya es culpa De la organización No sé ustedes qué piensan Déjenmelo saber en los comentarios Así que sin más Vamos a reaccionar A la canción De Leonel Messi Empieza, vamos Ta 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 Ojo, vamos a escuchar bien El inicio Obviamente es igual, ¿no? Pero si le cambian, ¿no? Porque el inicio es En Argentina Nací Tierra de Diego y Lionel De los pibe de Malvinas Que jamás olvidaré Así se empieza, ¿no? La versión Que yo no soy argentino Pero la escuché A lo largo de todo el mundial, ¿no? Llegaron la final Campeones del mundo Hasta allá le modificaron la letra Ya tienen tres estrellas En Argentina Nació Y acá lo podrán ver De Rosario Está Miami Un camino Puedo explicar De momento No descuadra tanto, ¿no? Con la versión original Pero No es nada de yo Y me emborracho, ¿no? Sino que la versión original De muchachos Ahora no volvimos a ilusionar De momento va bien No, en Argentina Nació Y hasta aquí Ya se me olvidó la canción Pero va bien No desentona Guiñito, ¿eh? Guiñito a Barcelona Y a París, ¿no? Porque Porque, bueno Gracias a Dios Es que está ahí Se hizo grande Obviamente a París No, París No te debe nada A Messi A Barça, ¿sí? O sea, sí Hay que agradecer mucho Al Club Laurana Porque con él Fue que Para arriba, para arriba Para el cielo Y lo convirtieron en leyenda Pero París Sí poquito, ¿no? Pero igual había que agradecerles Un poquito Porque Merci París Pudo salir de ahí Gratis Y ahora está en Miami Viviendo feliz Una nueva etapa En su carrera, ¿no? Ahora se viene la parte buena Muchachos El sueño Ya se hizo La cabra De coach Bienvenido Leo Messi Este es tu nuevo hogar La familia De la tribuna Lo podemos ver Eso de 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 La familia De la tribuna Lo podemos ver No sé por qué Lo tenía que cantar Lo podía haber dicho normal Es que pega justo el ritmo La canción No es que la vamos a cantar Se ha ido a las máquinas Este Lo de la familia Me imagino que debe ser Todos los latinos, ¿no? Que siempre lo han querido ver Y no han podido Porque estaba en Barcelona O en París Complicado, ¿no? Ahora ya lo podrán ver A eso entiendo yo la familia Porque obviamente La familia Leo Messi Podría ir a cualquier partido, ¿no? Pero Bueno, bueno Creo que se mira un poquito extraño, ¿no? A ver Creo que se podría hacer más pequeño Esto el tema De la A ver Así Se podía Se podía Ahí está Ojo Ojo Aquí lo tenemos Creo que se dice Se va a ver un poquito mejor ¿Qué tal está apareciendo Rimo la canción? Bueno, el ritmo va La letra Porque el ritmo es el mismo, ¿no? A mí me está gustando No desentona Y creo que a mucha gente También le gustó Obviamente Es uno de los O sea Gracias a la máquina De Leo Vinc Que se creó El muchacho original Que fue Yo me recuerdo No sé si fue en No me recuerdo En qué partido en específico Pero sí fueron unos hinchas Que la verdad No sé si se les dio El reconocimiento o no Pero fuera De un partido Salen y empiezan a cantar Es que tenemos una nueva versión Para la selección argentina No sé si fue por La finalísima por ahí No lo sé Pero Obviamente fue posterior Y la Copa América Donde Empiezan a cantar Muchachos Y todo esto Qué bueno Qué bueno Decían ahí Los de la televisión argentina Y al final Se terminó Convirtiendo En un ícono De esta canción No sé Si les habrán dado Algún ¿Cómo se llama? Un regalo O algo De los muchachos Que crearon De esta canción El sueño ya se hizo realidad Por lo menos la parte No está mala Bienvenido León Nesí Este es tu nuevo hogar La familia La familia De la tribuna Lo podemos ver Con los bombos Y las banderas Alentándolo a Lionel Y ser primero de una vez Ojo de la frase Y ser primero de una vez Y ganar la MLS Este cierre Bárbaro Este cierre Le mete una presión Bárbara Leo Messi Porque dice Y ser primero de una vez Y ganar la MLS Ojo Leo Messi Mira Enfocado Focus on the pride Focus on the goal Enfocados en la mitad Enfocados en lo que podría ser un título Le dicen Y ser primero de una vez Porque el Inter Miami Va por la calle La tristeza Siendo último siempre Y que nunca gana Ya van dos meses sin ganar Y ganar la MLS Ojo Logrará Leo Messi Ganar la MLS Con el Inter de Miami Tema bastante complicado Pero no es el punto de hoy Hoy es el punto de hablar Sobre la canción De muchachos de Leo Messi Que también Me hizo falta en la presentación Yo no la escuché Solo Bad Bunny Sonaba por ahí Algunas de Camilo Don Omar Puro reggaetón Daddy Yankee Pero y esta canción La de Leo Messi La de la bienvenida El que se la ingenió Para escribirla Que tampoco Obviamente Pero si Obviamente Tiene que tener su magia No la pude escuchar En la presentación De Leo Messi En el mero día En el día especial Mamita 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 querida Pero bueno Al final El Inter Miami Y sus cosas Hay gente que dice Que los americanos Son como Muy fríos En ese sentido Yo no sé Pero siempre son unos Masters para el espectáculo El estadio estaba precioso Los colores Los fuegos artificiales Y todo Pero siento que faltó ¿No? Para lo que fue Porque comparada Con la de Cristiano Ronaldo Que fue más a lo A lo grande Donde dieron una conferencia Prensa antes Donde el público Lo estaba esperando Donde sale Con la camiseta Regala esta camiseta Hizo de todo ¿No? Cristiano Siento que esta fue Un poquito madrid ¿No? 15 minutos En los que no solo fue Lionel Messi Sino que dieron sus palabras Obviamente Luego sale Sergio Que se habló Que me impresionó Bastante ¿No? Que haya sido En el tema Lo hayas hecho En un inglés Bastante fluido Y luego sale Leo Messi Sale así con la foto Se vio sonriente Pero no se la puso Me dejó de ver Es que yo Por más que diga Me dejó de ver No se ustedes Pero ya no quiero Seguir repitiendo lo mismo Porque va a estar Redundando Redundando Y voy a seguir Enojándome Recordándome De la fría presentación Así que sin más Espero que te haya gustado el video Si es así no olvides Darle like Suscríbete Y activar la campita Para estar informado De cuando subamos nuevos videos ¿Qué te parece la canción De muchachos del señor Leonel Andrés Messi Cuchitini Y mucho más Que se viene Porque ya Está Leo En CONCACAF Si lo tenemos En la CONCACAF Se vienen cositas bonitas En este panorama Donde también está próximo Su debut Así que nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Pescado